Bueno, pues el día de hoy sería mediodía y nos llegamos a la casa de un alumno. Bueno, no me nombré acá. Bueno, ahí estaba su mamá, en realidad es un puesto, como te dicen acá. Entonces, llegamos ahí y bueno, él nos mostró la experiencia, nos mostró en realidad, y fue sorpresa para todos, de lo que él hacía después de la salida del colegio. Porque él iba al colegio a la mañana y a la tarde tenía que hacer otras actividades. Donde criaban chivos, criaban, bueno, había granjas, varias cosas. Y a la vez, él tenía una huerta, pero le había hecho a él la huerta. Dice la mamá, un día que vino, y dice, yo voy a hacer una huerta, mamá. Y bueno, un poco le ayudó ella a cerrar el breve y todo eso. Nos mostraba ahí, que fue una sorpresa que se llevaron todos, de cómo él regaba la huerta. Él regaba la huerta llenando las botellas de plástico, porque las juntaba, y les hacía el abelito, las pinchaba para hacerlo por riego de goteo. Bueno, nos mostró eso, nos mostró cómo iba el gallinero, sacaba los huevos, los lavaba y los ponía en una caja. Y con eso también hacía de la venta y ayudaba a los gallineros. Bueno, esto que me motivó, me motivó toda esta imagen que vino. No soy ajena a esto, porque tengo a mi hermana, que es maestra también rural, de Bucurranquismo, de Rampa. Siempre viví experiencias con ella. Esas experiencias siempre las traje también al aula. Donde, donde las muestro, acá en la ciudad, en el Trabajo, que a pesar que es una ciudad un poco más chica que la ciudad de Nauquén, pero siempre trato de mostrar esta realidad que se vive en la zona rural y en lo que pasa dentro de una ciudad. Cómo también se le llevan cosas, mi hermana lleva cosas, lo hace en un intercambio conmigo, y que lleva cosas en la ciudad. ¿Qué me da esto? Me da construir conocimientos diferentes. ¿En qué se basa construir conocimientos diferentes? A toda la exposición que han visto ahora. Porque esto que dicen todos los compañeros, que no me quiero olvidar de hacer referencias de tal cosa, pero es importante ir a la invernida. ¿Por qué? Porque yo lo que recato de acá, de esta experiencia de la que yo he vivido, tanto para Bucurranquín, mucho malato, que la realidad es diferente a la realidad del niño o del alumno en las grandes ciudades. Y el comportamiento, el respeto, ese reconocimiento que se le hace al docente. Yo ese reconocimiento del alumno que se le hace al docente solamente lo veo en estas zonas que ustedes saben. Y lo he vivido yo, y me sorprende, porque cuando venimos acá, acá somos los docentes. Y en cambio, en esa zona, somos, no sé, Cajo, María, Esther, el nombre que el docente esté identificado. También son, pero son más reconocidos por los alumnos. ¿Y qué nos importa a nosotros, o por lo menos a mí, me importa que el alumno me reconozca y qué reconocimiento o qué conocimiento les repartir yo a ellos? Eso es lo importante. ¿Cuál es la realidad? ¿Y qué es la realidad que vivimos hoy? Vivimos en una realidad donde, en las grandes ciudades, donde cierro es que o chicos que no duermen bien porque están muy saturados por el internet, o chicos que lamentablemente tienen o alcohólicos o en el tema de la droga. Paso de que sí, yo no digo que no haya casos en el interior de un pino o en la parte rural, pero que se ve un poco que hay que hacer una gran observación a eso. Y así que, bueno, ¿por qué elegí esto? Elegí por esto que estoy viviendo de estar en una ciudad y donde me gustaría también, como dicen muchos compañeros, que también hablar de la ciudad. Yo lo vi en un poco tiempo, ¿no? Porque tampoco voy a hablar de que tengo gran experiencia, pero fue un muy corto tiempo, pero sí, a mí me gustaría educar en la ciudad rural. Muchas gracias.